de embargo. Y ante quién y cuándo deben de ejecutarse esas hipotecas y sobre los inmuebles que deben de ejecutarse. En principio, se puede inscribir hipotecas, pueden ser judiciales, también puede inscribirse a hipoteca el legal de la mujer casada sobre los bienes del marido. Puede ser antes de iniciar el proceso de divorcio para protegerse o en el trayecto de un proceso de divorcio. Hay muchos juristas que entienden que con la entrada en vigencia de la ley 189 ya no es necesario que la inscripción de la hipoteca legal de la mujer casada, sustentando esa teoría, en que el artículo 1 de la ley 189 que modifica el artículo 1421 del Código Civil, que ya le da la calidad de propietario a los esposos y también la calidad a ambos para poder vender o hipotecar un bien de la comunidad. Tiene que ser con el consentimiento de los dos o se corre riesgo el acreedor. Si solamente cuenta con la autorización de uno de los esposos o de uno de los concubinos, hay que también resaltar esa parte. Si hay una relación estable y por mucho tiempo, debe consentirse por el concubino también esa negociación para evitarse riesgos futuros. Decía que hay juristas que establecen que la hipoteca legal de la mujer casada ya no tiene como relevancia. Yo entiendo humildemente que no, por el hecho de que hay bienes que se mantienen a nombre del esposo y puede haber una relación en concubinato, puede haber un matrimonio, más sin embargo, quizás el acreedor puede desconocer que ese deudor es casado o que ese deudor tiene una relación en concubinato por el espacio de 15 o 20 años, que tenga una familia, tenga hijos y que haya fomentado esos bienes de la mujer conjuntamente con el concubino. Entonces, yo manifiesto y mantengo mi teoría de que sí mantiene su vigencia la hipoteca legal de la mujer casada porque la mujer lo que tiene es preservar el 50% de los bienes que legalmente a ella le corresponden y que ella ha acumulado en la relación de pareja con el esposo. Como decíamos, al momento de hacerse la negociación, la mujer puede no tener conocimiento de esta negociación, pero si lo tiene, ella puede inmediatamente, si entiende que el 50% de ella se está afectando, para no tener que llegar a procedimiento largo y incurrir en gasto, si ella puede solicitar la inscripción de la hipoteca legal de la mujer casada, si ella entiende que el 50% de ella se puede afectar en un bien de la comunidad. También, también, si no ha contado con su consentimiento, en el futuro el 50% de ella no se va a afectar. Eso en cuanto a la hipoteca legal de la mujer casada. Decíamos también que puede resultar en una hipoteca también judicial, en virtud de lo que establece el artículo 21-23 del Código Civil, o puede ser también una hipoteca como consecuencia de una sentencia que emita un tribunal en favor de un acreedor. Puede ser también por una demanda en daño y perjuicio que el demandante tenga beneficio de causa, tenga un monto que se le haya fallado a su favor, y inmediatamente puede, el beneficiario de esa sentencia, en virtud de lo que hay que poner en el artículo 21-23, puede inscribir una doble factura de hipoteca judicial provisional sobre el bien de la persona que está demandando. Esa hipoteca se mantiene provisional porque si la sentencia no es definitiva, entonces tiene que esperar que la sentencia sea firme para entonces luego iniciar lo que es el procedimiento del embargo mobiliario. También se da la situación de que se puede inscribir una hipoteca judicial con un pagaré notarial auténtico. Si lo tiene a mano, ya tiene un título ejecutorio, tiene lo que llamamos nosotros abogados una sentencia en las manos. Solamente tiene que pagar los impuestos correspondientes, impuestos internos, el 2% sobre el monto del pagaré y procede a inscribir una doble factura sobre el bien inmueble propiedad de su deudor. Entonces tiene ya la puerta abierta para iniciar el procedimiento de embargo mobiliario que establece el artículo 673 siguiente del Código de Procedimiento Civil que tiene que estar precedido obligatoriamente de un mandamiento de pago que tiene que transcurrir el plazo de un mes para luego entrar lo que es el embargo y la denuncia y proceder a lo que es el pliego de condiciones y el procedimiento ya en sí del embargo inmobiliario. También puede iniciarse un procedimiento de embargo mobiliario sobre un inmueble no registrado. A veces nos sorprendemos, quizá muchos abogados y también algunos acreedores, hay personas que no tienen título de un inmueble pero sí tienen un acto de venta y ese acto de venta si el inmueble no está registrado debidamente transcrito en la conservaduría de hipoteca del municipio cabeceras de provincia, en el caso nuestro, en el municipio de Nagua que es el único facultado para transcribir. Los demás ayuntamientos pueden registrar un documento para fecha cierta pero la transcripción en virtud de lo que establece la ley 2914 sobre transcripciones y registro de actos civiles solamente puede hacerlo el conservador del municipio cabecera. Se transcribe ese acto de venta y si hay una hipoteca sobre ese inmueble también que no es registrado, también se transcribe ante el conservador de hipoteca y se puede llevar el procedimiento de embargo inmobiliario igual como se lleva ante el registro de título. Lo único que la transcripción es ante el conservador y cuando el inmueble es registrado el procedimiento de la inscripción es ante el registrador del título porque el inmueble está registrado y tiene obligatoriamente que llevarse la secuencia del procedimiento. Pero decíamos que el procedimiento es el mismo, lo único que todo el procedimiento de embargo mobiliario se va a llevar ante el conservador si el inmueble no es registrado. La inscripción de la hipoteca, se inscribe la doble factura normal, el mandamiento de pago, embargo y denuncia se transcribe también ante el conservador de hipoteca, se obtiene una certificación donde el conservador le establece al persiguiente de que en el libro tal, folio tal, del año tal, existe la transcripción de ese procedimiento de embargo inmobiliario, entonces con esa certificación el persiguiente presenta lo que es el pliego de condiciones ante la Cámara Civil y se lleva el procedimiento normal y va a obtener la adjudicación, la venta del inmueble en caso de no haber licitadores o que el perseguido, el deudor, pague el crédito, existe una sentencia que os dé la adjudicación y el desalojo también del perseguido o deudor o de cualquier persona que se encuentre en el inmueble, no importa al título que esté, en virtud de lo que dispone el artículo 712 del Código de Procedimiento Civil Dominicano. Francis, ¿tienes alguna inquietud? Yo tengo una pregunta. Sí, tenemos varias. Y si cualquier amable radio oyente puede llamarnos sobre el tema o cualquier tema. Bien. La institución financiera no ha...